Una nueva obra para uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años en la historia de nuestra ciudad. Aquí, sobre la calle San Juan, una de las arterias más importantes y transitadas. Aquí estamos hoy inaugurando este nuevo boulevard con iluminación peatonal. Un boulevard, este boulevard y estas nuevas luces peatonales que nos van a brindar a partir de hoy más iluminación, más seguridad vial y peatonal para este nuevo centro que sin dudas hoy tiene General Roca. Aquí, sobre la calle San Juan, desde las calles Gelonch hasta aquí, hasta la calle Evita. Quiero esta tarde volver a empeñar mi palabra frente a todos ustedes. El año que viene, el año que viene, para esta misma fecha vamos a inaugurar el asfalto sobre esta misma calle principal. El año que viene vamos a asfaltar la calle San Juan, desde donde termina el asfalto hasta la última calle de los vecinos. Hasta la última calle pública, donde inaugurábamos el playón para nuestros chiquitos. Y donde tenemos comprometidos también un destacamento para darle más seguridad a los vecinos de Roca. Yo quiero anunciar hoy aquí y pedir un fuerte aplauso porque es el logro de todos. General Roca sigue siendo hoy la ciudad que más ha crecido. La ciudad que más obras inauguró en todo Río Negro. Por eso, vamos General Roca, no vamos a detenernos, no vamos a frenar. El sábado 21 de diciembre, acompáñenme. Vamos todos al barrio noroeste, ahí en el loteo de la yegua. 200 familias de Roca van a empezar a partir del próximo sábado a disfrutar como el resto de los vecinos, del alumbrado público, de la iluminación en sus casas. Porque no importa que se vengan las fiestas, tenemos muchas obras. De ahí nos vamos al barrio Herlin, la otra punta, a inaugurar más asfalto, más cordón cuneta. Vamos a seguir trabajando. Por eso llamamos a licitación esta semana que pasó. Otra obra histórica para General Roca, 9 millones de pesos, las cloacas de los barrios y la Malvina. Progreso, Alto Verde, Belgrano y el Porganil.